La Primavera Y a ponerle toda nuestra mejor onda en este 2020 con todo lo que está pasando. Así que les cuento que con toda la producción de nivel 1 tenemos listo el programa que comienza de esta manera. Moxmo es una marca que se caracteriza por customizar diferentes prendas, tanto para la mujer como para el hombre. Así que si querés te cuento más acerca de Moxmo. Moxmo presenta un adelanto de lo nuevo que se viene para este verano. Incorporando nuevos diseños en vinilos simples, como así también nuevas estampas a todo color. La incorporación de las mangas cortas, tanto como para el hombre como para la mujer, te da la alternativa de que elijas la estampa que más te guste en el modelo que te sientas identificada. Ay, qué bueno eso. Recuerda que tu próxima prenda Moxmo la diseñas vos. Podés visitar su showroom de Emilio Petoruti 2423 de Barrio Cerro de Las Rosas para compras por menor o por mayor para comercializar la marca. Los horarios de atención son de lunes a viernes de 10 a 18 y los sábados de 10 a 14 horas. Si querés consultar por envíos a todo el país, podés hacerlo en sus redes. Lo encontrás como www.moxmo.com.ar En Instagram como Moxmo o por WhatsApp al 3516 13 85 93 Siguiendo nuestro recorrido por Huerta Grande, llegamos a Nahuantica. Una reserva natural que data de más de 100 años. Acá estamos con Trito, dueño de Nahuantica. Nos va a contar un poco del origen de este lugar. Bien, Nahuantica es, quiere decir en lengua comechingón, Cerro del Cacique. Es un área natural protegida, cuya historia comienza a fines de 1800. Esto pertenecía a una estancia muy grande, una de las Mercedes de Córdoba. Que luego en el año 1890 fue comprada por el ingeniero Palacios, un alemán. No, perdón, un español que en realidad él venía acá con la idea de incorporar tecnología. Y en este lugar que tengo atrás nuestro es una usina hidroeléctrica. Él con el agua de una antigua sequía que se supone que está hecha por los nativos. Trajo de Europa unas usinas hidroeléctricas y empezó a generar electricidad. Era el primer lugar donde se generaba electricidad en la zona. Tan es así que actualmente la Escuela Secundaria de Huerta, su nombre es Ingeniero Palacios. Pero había un problema porque no había cables. Así que Don Palacios no sabía qué hacer con la electricidad. Y se le ocurrió la interesante idea de, con el agua de la sequía, que era seguramente mucho más pura que en este momento, el agua del río. El río grande, este río que vemos acá enfrente, termina, pasa por Cosquín y termina en el dique San Roque. Es un afluente. Y bueno, a Palacios se le ocurrió con el agua y con la energía que tenía gratis, fabricar hielo. E hizo muchísima plata Don Palacios con el hielo que vendía en toda la zona. La falda, Huerta Grande. Acá venían los carros con caballos y cargaban las barras de hielo que con un pica de hielo se iban distribuyendo en los domicilios de la zona. Tanta plata hizo que Don Palacios, que falleció en 1935, se le ocurrió también poner, porque le gustaba mucho la fiesta, hacer esto, transformar esto en un centro donde se celebraban todos los casamientos, un centro de reuniones de Huerta Grande. Acá se hacían las fiestas, los bailes del pueblo. Es más, esta una de las casas era una especie de pulpería donde se despachaban y tenía bebidas y tenía dos cosas fundamentales, que son bebidas frías y luz eléctrica, lo que permitía hacer las fiestas de noche. Esto competía con el Hotel de la Falda en el punto de reunión. Bueno, como símbolo, como restos de esa construcción, porque quiero descatar que nosotros cuando empezamos con esto en el 96, que lo adquirimos, 1996, después de haber estado más de 60 años abandonados, desde que murió Palacios quedó abandonado, este lugar estaba con árboles adentro, lo único que tenían eran las paredes, no había nada, nosotros lo hemos recuperado y reciclado. Y entre las cosas que encontramos, a unos metros más a mi izquierda, es una antigua pista de baile, de unos 14 por 7, que estaba enterrada como 70, 80 centímetros, y desde la época donde Palacios hacía funcionar esto como centro de reuniones. Nosotros lo hemos reciclado y bueno, haciendo un poco de homenaje a Don Palacios, ¿qué hicimos en este lugar? Una bodega. Tenemos viñedos, acá a un kilómetro, en el 2007 empezamos con viñedos, y tenemos una bodega que está, que la pueden ver, ahora se las puedo mostrar. Somos la primera bodega del Valle de Punilla. Como el lugar tiene 44 hectáreas, y está rodeado de dos ríos, el río Grande de Punilla y por atrás el Arroyo de la Muyuna, decidimos incorporarlos a la Red Nacional de Reservas Privadas. Somos la número 70, entre las cuales está la de Villa Silvestre, la de Villa Vicencio y otras más, en la provincia de Córdoba hay varias. Y cuidamos el lugar como lugar protegido por su valor arqueológico, porque tenía que mencionarles también que acá hay varios aleros o cuevas con morteros en el piso de los indios comechingones. Hay más de 15 sitios arqueológicos, se han encontrado restos de cerámica, puntas de flecha. Y este lugar, desde hace un año, poquito, ya es una reserva incorporada a la Red Nacional de Reservas Privadas, que podemos visitar ahora el Arroyo de la Muyuna. De la mano de Evangelina Clancy, pasamos ahora a escuchar la propuesta de ALMA, es un instituto de estética, ALMA Depilación Definitiva. Evangelina nos cuenta acerca de todas las novedades en cuanto a este método estético. Hoy vamos a hablar de las preguntas frecuentes que nos hacen todas aquellas personas que quieren iniciar el tratamiento de depilación definitiva. La principal pregunta que nos hacen es si trabajamos con determinada máquina, marca en sí y con determinado método. Yo les voy a contar que la máquina lo que interesa es qué tipo de láser utiliza. Utilizamos nosotros el láser diodo. Eso es lo principal. Es la máquina, el láser más utilizado. No existe método de depilación, sino tecnología. Trabajamos con la tecnología Ice Trío. ¿Esto qué quiere decir? Que el cabezal que tiene el láser es frío, que hace que el calor no se sienta y no produzca quemaduras en la piel. Y trío quiere decir que el láser tiene tres longitudes de onda que llega a mayor profundidad del bulbo piloso. Y esto hace que desde la primera sesión ya veamos los resultados. Vamos a seguir compartiendo con ustedes lo que fue nuestro viaje de Córdoba al Machu Picchu. Y esta vez van a ir viendo los tramos ya de vuelta. Comenzamos a mostrarles en anteriores programas. Y hoy van a ver el paso de Jama y después nuestra llegada como fue hacia Purmamarca. Y transitando este lugar tan árido, más allá de que es desértico, por la altura y por los vientos, acá no hay vegetación arbórea, íbamos recorriendo el costado del río, bajando hacia el paso de Jama. Y que por supuesto, digamos la montaña y el paisaje va variando kilómetro a kilómetro, cada vez más lindo. Como vemos en estos lugares de altura, generalmente hay vientos muy fuertes y secos, y van levantando los arenales que se van depositando en las laderas de las montañas, formando médanos. Hasta que llegamos a las salinas grandes. Impresionante esa inmensidad blanca, y pasamos por la orilla de un bar de sal. ¡Suscríbete al canal! Y cerrando este bloque, para nivel 1, nos dirigimos hacia Purmamarca, bajando por la cuesta Paso de Jama. Mes de la primavera, mes donde nivel 1 está cumpliendo 24 años al aire, de manera consecutiva. Y hoy, en nuestro especial de arquitectura y decoración, de la mano de nuestro amigo arquitecto Alberto Bianchi, vamos a presentar galerías. Y la verdad que se viene con algo nuevo que los va a sorprender. Vamos Alberto. Gracias Karina, ¿cómo están? Buenas tardes, ¿cómo están en grupo y amigos de nivel 1 del Lifestyle? Bienvenidos de nuevo. Hoy vamos a hablar de chapas, chapas perforadas. Las chapas que tanto usamos para los portones, para hacer carpintería metálica, para hacer ventanas y postigos y todo lo demás, hoy ha evolucionado tanto con la tecnología del láser, que las chapas hoy se pueden perforar y generar unas figuras realmente que son asombrosas. ¿Por qué? Porque podemos copiar el rostro nuestro en una chapa, a través de la... Por supuesto, pasa a nivel tecnológico por la computadora y después podemos perforar la chapa de todas las formas que queramos. Acá les voy mandando imágenes mientras les comento un poquito cómo funciona esto. Las chapas tienen un espesor comercial, 2x1, generalmente de los tamaños, pero pueden ser de tamaños mucho más grandes. Y los espesores de la chapa son de 1,2, 1,6 o 2 o más. Además, hoy gracias a la tecnología que hoy tenemos en Córdoba, podemos perforarla con láser o con chorro de agua. Realmente las cosas que se pueden lograr, ustedes verán, son aplicables a todo, porque es como que abre un abanico de uso respecto de este material tan noble que es el acero. Por ejemplo, para separar mampas, para separar espacios, para hacer galerías, fíjense las galerías que les estoy mostrando acá, donde podemos tener imágenes de árboles, de hojas secas que proyectan las sombras hacia el piso. Realmente es maravilloso lo que se puede lograr. Y acuérdense siempre que todo lo que yo les estoy mostrando en todos estos bloques, ustedes lo pueden consultar. Acá abajo tienen todo el link para consultármelo personalmente. Todo esto se puede hacer en Córdoba. Yo no estoy mostrando nada, nada que no se pueda hacer. Todo se puede hacer en Córdoba. Tenemos todos los materiales y tenemos toda la mano de obra para lograr estas bellezas que les estoy mostrando. También los quiero invitar a que se metan en YouTube y vean los programas de Nivel 1 Lifestyle. Están todos los programas desde que empezamos el mes pasado. Y ustedes de esa manera van a tener un book muy lindo de todas las propuestas que les vengo dando todos los sábados. Donde la cabeza se les va siempre, va a tener un vuelo muy especial. Y los espero como siempre en la próxima. Muchas gracias. Bien, en la escuela de Nivel 1 se dictan distintas materias para que las chicas salgan de alguna manera integradas con todo lo que es el maquillaje, peluquería, saber caminar, expresarse frente a una cámara, pasarela, expresión publicitaria. Es muy completa la escuela, no solo para aquellas chicas que quieren ser modelos, sino enseñanza para la vida en general. Así que hoy en nuestro programa te vamos a mostrar partecita de una de las clases de la escuela de Nivel 1. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video. 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 Espectacular, muchas gracias. Gracias por ver el video. 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 Y muchísimas gracias a Entre Cejas y Pestañas que me mantiene las uñas. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. ¿Te gusta? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Qué? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.